No importa si un día el aroma de la flor termina, importa que hoy te necesito para respirar, no importa si un día la soledad me alcanza, importa que hoy ganemos nuestras batallas, tú logres lo que has querido contigo, para mí todo es ganar. No importa que un día el ruido nos aturde, no importa que hoy se unan nuestros pasos en un solo compás, y les ven juntos una eternidad. No importa si aún no me ves aquí, importa que al imaginarme te haga sonreír, y que esa alegría te dure mil años más. No importa que un día las fuerzas se me acaben, importa que hoy yo pueda levantarte, no importa que te digan que el amor no existe, no importa que hoy estuviste y mis manos te alcanzaron a tocar. Perdona si a veces olvido esto, y me vuelvo alguien más. ¿Te ofrezco estas palabras? Las repetiré mil veces más. Mil años más. Te amaré. Autor Camilo Ponce. Título Mil años te amaré. Voz, Flor de Liza, Argentina. Primero de Junio del 2019, San Luis, Argentina.